Que onda cracks, aquí les saluda su amigo Drumsticks y pues aquí estamos en otro video más de Fortnite, en el cual hablaremos acerca de algunas cosas interesantes que se dieron a conocer el día de hoy y unas filtraciones bastante importantes que llegarán el día de mañana con la nueva actualización de Fortnite. Pero antes de continuar con todo esto te recuerdo que te suscribas con la campanita de notificaciones activada, ya que de esta manera estarás informado de todo lo que sucede en el universo Fortnite. Ahora sí, vamos con lo realmente interesante. Por fin, casi después de un mes de no haber tenido nada de actualizaciones interesantes dentro de Fortnite, el día de mañana ya vendrá una nueva actualización con bastante cosas interesantes. Pero primero antes de pasar algunas de las filtraciones del día de mañana, Comenzaremos hablando de algunas noticias que se dieron a conocer en las redes oficiales de Fortnite, como por ejemplo, la nueva skin de Buga y su baile, la cual se podrá obtener a partir del día de mañana. Esta skin vino acompañada de un trailer oficial que estás viendo de fondo en estos momentos en el video. De igual manera y por supuesto, no podía hacer falta un torneo con respecto a este creador de contenido, el cual recibe el nombre de Copa Buga. En ella habrán premios más de 100 mil dólares. Si quieres participar en este torneo, se llevará a cabo a partir del día de mañana hasta el día 28 de julio. Abajo en la descripción te estaré dejando el link para que entres a ver toda la información al respecto. Te adelanto que será en modalidad tríos, así que ve juntando tu equipo. Ahora bien, hablando respecto al trailer de este personaje, es importante decir que algunos curiosos de la comunidad de Fortnite se percataron de algo realmente interesante. Y es que en este trailer vimos algo que actualmente no hay en el mapa de Fortnite, y esto nos da una pista sobre qué le depara al futuro de esta temporada. En una pequeña fracción del video, podemos ver que hay un arco iris en el mapa de Fortnite. Te estarás preguntando, Drums, ¿y esto qué tiene de interesante? Pues bien, es que la última vez que vimos un arco iris en este juego, fue durante el evento de Nexus, o bien que en ese momento le conocimos como el evento mariposa. Este se llevó a cabo en la temporada número 6 del capítulo 1. La razón de que esto sea más importante, es el hecho de que durante ese evento, Kevin el cubo tuvo un gran protagonismo. Y como ya sabemos, en mi video anterior hablé acerca del regreso de este artefacto a la historia de Fortnite. Así que bueno, hay que esperar un poquito para ver qué sucederá con Kevin el cubo, y cómo se originará ese arco iris. En el siguiente punto hablaremos ahora sí, de una de las filtraciones acerca de la nueva actualización. Y es que todo apunta a que el día de mañana tendremos por fin el arma que vimos en el trailer del pase de batalla. Y es la que estaba usando el personaje de Rick. Esta arma creo que tendrá un nombre como pistola láser o algo por el estilo. En la vida real, a este tipo de tecnología, que hasta el momento creo que no existe, se le conoce teóricamente como rayo tractor. Y es que bien la función de esta arma es como tal, levantar objetos pesados y lanzarlos. Es de esa manera justamente que funcionará el arma. Algo así como la nave alienígena cuando cargamos algún amigo u objeto. Es importante decir que dependiendo el tamaño del objeto que lances, será la cantidad de daño que le hagas al enemigo. El daño va desde 50 a 200. Por este motivo te recomiendo que mantengas mucho cuidado si te están atacando con esta arma, ya que con un solo objeto grande podrían asesinarte. En el último punto tenemos algo que también fue publicado en las cuentas oficiales de Fortnite, y que por fin llegará al juego el día de mañana. Y esto es, la nueva manera de acomodar las armas. Como ya sabemos actualmente, si nos metemos al menú de configuración, podemos activar una opción que manda todos los objetos de curación al último espacio de nuestro inventario. Pues bien, con esta nueva actualización podremos personalizar qué tipos de armas queremos que vayan a cada espacio de nuestro inventario. Por ejemplo, si queremos que en el primer espacio vayan los snipers, en el siguiente los fusiles, posteriormente las escopetas, en el siguiente espacio los subfusiles o pistolas, y por último los objetos de curación. Con esto lo que me refiero es que vamos a poder seleccionar en qué espacio específicamente queremos que vaya cada tipo de arma. Esto por supuesto agilizará muchísimo la manera en la que se juega Fortnite, ya que no tendremos que estar perdiendo tiempo en acomodar nuestras armas. Sin duda alguna, todo lo que te he mencionado en este video suena bastante interesante, y solo queda esperar la actualización del día de mañana, para ver cómo se llevan a cabo algunas de estas cosas mencionadas. De igual manera, te recuerdo que mantengas activada la campanita de notificaciones, ya que estaré trayendo todas las filtraciones al respecto de la actualización, a primera hora el día de mañana, ya que sin duda alguna habrá mucho más contenido del mencionado en este video. De momento me gustaría que me dijeras acá abajo en los comentarios, tú qué opinas acerca de toda esta situación. Los estaré leyendo y dándoles corazón. Recuerda que si este video te gustó me ayudaría muchísimo, que me regalaras un like y que lo compartieras con todos tus amigos. Pues bien, ya saben que yo soy Drumsticks, nos vemos en un próximo video o stream, y ya sin nada más que decir, pues ahí... ¡Se lo lavan! The two most impactful moments I've ever had in my career, the 2019 Fortnite World Cup win, and today I got my own Icon Series outfit. For the World Cup champion, Booyah! There are three variants on my outfit. This looks exactly like me. They got the joggers on, the shoes, the hair, everything is perfect. They got the World Cup variant, which is super cool. All right, I'm spinning around real quick and look at the back. Wow, it looks just like the World Cup trophy. My dog, Zoe, in the trophy. Zoe, look, you're in the trophy. My pickaxes are dual-wielded, Zoe's printed into both of them. So the emote, this is really funny. So this is how it goes. Even after World Cup I did this dance on the stage. I actually can't wait to get in game and play with this. This is so sweet. I'm sorry. You always have a successful life plan on the stage. You, I've never seen it happen. I've never seen it. You never seen it. I'm in the middle of Butcher. I'm just done that. You're a good one. So I'll go to that. Gracias por ver el video.